En noches primaverales Cantaba en mi madrigal, aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando y mis versos ir dejando Fue el miel que era en los banales Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez A orillas del río Nelo Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero Y a vos expresar te quiero Y hasta que te vuelva a ver Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero Y a vos expresar te quiero Y hasta que te vuelva a ver